Con los periodistas excluidos de la Corte, estas son las únicas imágenes del juicio contra Aung San Suu Kyi. Ahora que ha sido sentenciada, sus abogados no podrán reaccionar, ya que una orden de silencio no les permite comentar públicamente. Inicialmente fue condenada a cuatro años, pero tras el perdón parcial de la Junta, la sentencia quedó de dos años, por violar las restricciones de COVID e incitar contra el Ejército. Amnistía Internacional condenó inmediatamente el fallo. Las duras sentencias dictadas contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación de los militares de eliminar toda la oposición y sufocar las libertades en Myanmar. Es el primer veredicto de una docena de cargos que también incluyen corrupción, violación de secretos de Estado e importación y uso ilegal de walkie-talkies. La sentencia máxima combinada significaría más de un siglo tras las rejas. Sus partidarios dicen que los casos son infundados y diseñados por los militares para poner fin a su carrera política. El partido de Aung San Suu Kyi había ganado de manera aplastante en las elecciones generales del año pasado, pero fue arrestada y su gobierno derrocado por los militares el primero de febrero. En las semanas siguientes, las protestas convocaron a cientos de miles de personas, que se han encontrado con una represión mortal. Amnistía Internacional dice que el Ejército ha matado a 1.300 personas desde febrero y ha arrestado a miles más. La Junta ha defendido sus acciones contra aquellos a los que llama terroristas.